Música Los subventes se casaron con la victoria el martes ante México y han dejado lo de embarcarse para el miércoles Así han dicho adiós a Estambulos Internacionales o al menos un esperanzado hasta luego porque a orillas del Bósforo habría que volver para disputar la gran final del 13 de julio Si la estrategia fue crucial para derrotar a los mexicanos, hoy las tácticas se reservaban para el dominó durante una travesía en la que no podían faltar las fotos de recuerdo antes de atracar con autobús incluido en la ciudad donde el sábado nos jugaremos los cuartos Tras dos horas hurcando las aguas del mar de Mármara, los jugadores de la selección española sub-20 llegan a Bursa para preparar el encuentro de cuartos de final del Mundial Sub-20 Frente a Uruguay precisamente con los charruas han compartido esta embarcación Ante ellos nos jugaremos una plaza en semifinales este próximo sábado Juntosrodes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!